En principio me encanta que hayas llegado, Mago, me encanta y te banco, sabés que te banco. Quería hablar con la chica primero, estaba muy enojada con Janina La Torre, me dijeron, por cosas que dijo hoy en este es el show de tu novio. Me enteré cuando llegué acá lo que dijo. ¿Qué dijo? Le dijo feo a mi novio. Dijo que era feo. Y bueno, yo le respondí. ¿Cómo vas a decir que es feo? Sí, sí, sí. Le preguntó José María y ella le dijo, no, eres feo. Pero no compara con el marido de ella. Mi novio tiene 10 años más que el marido y por lo menos tiene pelo, tiene unos ojos hermosos. ¿Le parece feo Diego La Torre a vos? Y sabe de fútbol. Ok. ¿A vos te molesta, Ale, que te digan feo? Que me digan feo, pero no, ¿por qué yo soy feo? No, no, no. No. No, no, no. ¿Soy feo? Perdón. La señorita agregó, que yo lo vi recién en la previa, que por lo menos el caballero no le metía los cuernos como La Torre a Janina. No. Ah, plio, plio, plio la convocatoria. Agarrate. Bueno, no pongas las manos en el fuego por nadie igual, te digo. Por mí sí, por mí sí. No es que tenga ninguna información de Alejandro, pero por las dudas. No, no las pongo, pero bueno, hasta ahora se portó bien. Vos tampoco, huevo, por las dudas. No, yo no pongo las manos en el fuego. Por las dudas.